¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta En esta ocasión he decidido realizar un video que algunos amigos o seguidores de Instagram me habían pedido Y eso es darle el estilo o un efecto otoño a sus fotografías pero con la aplicación en el celular Este video ya lo había realizado anteriormente pero en la versión de computadora Ahora lo he decidido realizar para el celular dándole unas adecuaciones Ya que como lo comenté en el video anterior este efecto se podría dar especialmente en exteriores De preferencia con vegetación de fondo para que pudiera darle esa textura tan característica a las fotos Bueno he decidido darle algunas correcciones para que no solamente sea en exteriores sino también en interiores O en otros lados de modo que no afecte la estructura de la fotografía y el efecto quede de lo mejor posible Recuerden que la aplicación de Lagrum Mobile es totalmente gratuita Así es que no va a haber peros ni pretextos para poder realizar este hermoso efecto en sus imágenes o fotografías Así es que bueno dejemos de perder el tiempo y manos a la obra Bueno amigos ya estamos en Lagrum Mobile yo ya exporté la foto ya la tengo aquí agregada Obviamente yo ya lo tengo con el efecto este es el antes y este es el después Pero bueno para efectos de ver todos estos ajustes vamos a restaurar la imagen Vamos a restaurar todo y así vamos a tener nuestra imagen inicial Bueno amigos en la parte de abajo van a encontrar todas las herramientas que vamos a utilizar Para realizar estos efectos y estos ajustes Vamos a comenzar de izquierda a derecha Así es que bueno en el primero nos vamos a encontrar con automático lo cual vamos a descartar Y nos vamos a pasar a la siguiente que dice luz la del solecito Que son los ajustes básicos En exposición va a depender del tipo de fotografía que tengas Si está muy sobreexpuesto o muy sobreexpuesto va a depender de ti En este caso mi fotografía está bien así es que yo la voy a dejar en cero En contraste nos vamos a ir a un más 20 para darle un poquito más de fuerza Tal vez a la iluminación nos vamos a ir a un menos 30, 30 está bien A las sombras también va a depender un poco de su foto Pero nos vamos a ir a un 50, entre 50 y 60 Yo la voy a dejar en 60 para evitar algún posible cambio Los blancos los vamos a aumentar tal vez a un más 20 Y en los negros los vamos a ir a un menos 20 Muy bien Amigos recuerden que estos valores al menos en el celular pueden ser no tan exactos Pero tal vez posiblemente 10 arriba o 10 abajo dependiendo su foto Para la versión en computadora si tienen que ser algo exactos Dado que la mesa de trabajo es un poquito más exigente Pero aquí en el celular puede variar Bueno ahora nos vamos a ir a la curva de tonos Y solamente vamos a poner dos puntitos aquí Lo cual vamos a realzar un poquito el empastelado de las sombras Y también a este punto lo vamos a realzar un poquito más A este tercer punto lo vamos a bajar de esta manera Y vamos a bajar un poco las luces En esta parte vamos a dejarlo así Y en los ajustes básicos lo vamos a dejar tal cual está Nos vamos a pasar a la línea de colores Todo lo que tenga que ver con color Y en temperatura aquí le vamos a aumentar un poco la temperatura Que suba, que suba, que suba la temperatura Porque son tonos un poquito más cálidos Lo vamos a dejar a un más 15 En el matiz lo vamos a aumentar tal vez a un más 9, más 10 Bueno yo lo dije así como un 9, 10 No sé por qué se queda bueno En la intensidad nos vamos a ir a un más 40 Y en la saturación nos vamos a ir a un menos 20 Para desaturar un poquito los colores A veces así lo modificamos Ya, perfecto Ahí está bien, no se preocupen si de momento no se ve tan llamativa la fotografía Recuerden que estos son ajustes Y nos vamos a ir ahora a mezcla de todos En el rojo lo vamos a dejar en cero En la saturación nos vamos a ir a un menos 25 Menos 20 Yo lo voy a dejar en 25 Y en la iluminancia nos vamos a ir a un menos 35 Recuerden tal vez 10 arriba, 10 abajo En un naranja nos vamos a ir a una temperatura Temperatura A un tono de menos 15 Un tono de menos 15 Ok, en saturación también lo vamos a dejar tal vez a un menos 15 Y en la iluminancia también a un menos 15 De una vez Perfecto Nos vamos a ir al amarillo Y recuerden que el amarillo y el verde son los colores que hace Que, bueno, que de este efecto Así es que son los colores principales en los que vamos a modificar Por ejemplo, aquí en el amarillo nos vamos a ir a un tono de menos 70 Menos 70, está bien Bueno, lo dejan en 69 Recuerden que no No es muy exacto A una saturación de un menos 90 Saturación de menos 90 Y si pueden darse cuenta Los tonos de las hojas ya disminuyeron Bueno, ahora nos vamos a ir a una iluminancia de menos 25 Y lo vamos a dejar así Perfecto Menos 25 Ok Ah, que pues Bueno, menos 23 En un tono de verde nos vamos a ir a un tono de menos 100 A una saturación de menos 50 Menos 50 Y una iluminancia de menos 25 Si dan cuenta con estos valores Ya la fotografía cambió totalmente Y se ve muy bien En el aquamarina también Vamos a disminuir a un menos 100 A un menos 50 En la saturación Y a un menos 25 En la iluminancia De ahí afuera el color azul El color morado y el color magenta Va a depender si su imagen tiene estos tonos En mi caso la imagen no tiene ninguno de estos valores Ninguno de estos tonos Entonces yo lo voy a dejar exactamente igual a como aparece en la imagen Así es que bueno, le damos en hecho Y nos pasamos al siguiente cuadrito Que es de efectos Este cuadrito con un círculo adentro Le vamos a poner una textura de más 20 Para darle un poquito más de fuerza a los rasgos Si yo le disminuyo como que se va a ver algo borrosa Entonces vamos a darle un poquito de fuerza Tal vez un más 20 Como les comenté Es un poquito más difícil Debo dejar valores exactos en el celular Pero lo vamos a dejar así En una claridad nos vamos a ir tal vez a menos 15 Si, en una claridad menos 15 Tal vez a un viñeteo por supuesto Le vamos a un viñeteo tal vez de menos 30 A mi me gustan un poco viñeteados Entonces lo vamos a dejar así En un punto medio lo vamos a aumentar Si, se ha avanzado mucho Un punto medio de De, 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 de Lo vamos a dejar en 32 Desvanecer lo vamos a dejar en un más 70 Perfecto La cantidad de grano va a depender de ustedes a su gusto Si lo quieren así Recuerden que el granulado es como que un efecto clásico Que se le da a las imágenes Yo decidí dejárselo La verdad a mi me gusta un poco como se ve Entonces lo voy a dejar en esta parte Lo bueno, en los efectos ya lo vamos a dejar así Nos vamos a pasar al detalle Que es el enfoque El enfoque lo vamos a dar tal vez a un más 20 O un más 25 Para darle un poquito más de protagonismo A la, a la, a la modelo que tenemos aquí Y bueno con estos ajustes Pueden darse cuenta que la imagen Ya ha cambiado bastante De un antes a un después Y se ve muy llamativa Por supuesto este efecto puede quedar en muchas otras fotos Para mi esta imagen se va a quedar así tal cual A mi me gusta mucho como se ve La verdad ya va a depender de los gustos de cada quien Si decide modificar algún valor o no Nos vamos a las flechitas de compartir Y le ponemos en guardar el dispositivo Si ustedes quieren guardar los ajustes Y dejarlos preestablecidos como un preset Nos vamos aquí en los tres puntitos Y le ponemos crear ajuste preestablecido Aquí le vamos a poner el nombre El que ustedes quieran Yo aquí en el mío ya lo tengo guardado Y como pueden darse cuenta en ajustes preestablecidos Yo ya tengo las Si ustedes quieren ver como queda su imagen En otra foto Nos podemos ir por ejemplo a esta otra foto Que yo ya tengo aquí Dentro del carrete Buscamos ajustes preestablecidos Le ponemos preset o toñón Y como pueden darse cuenta También se ve muy llamativa la foto Nos vamos a tal vez a otra foto Bueno le ponemos aquí Responde, responde, aceptar Nos vamos a otra foto que aquí también tengo Sin ningún efecto Nos ponemos en ajustes preestablecidos Preset otoño Y como pueden darse cuenta Queda muy bien para muchas fotografías Otro comentario que quería realizarles Sobre este preset o de estos ajustes En específico Es que para algunas fotografías Puede cambiar un poco Si ustedes notan que se ve muy oscura O que se ve muy anaranjada la piel O muy amarilla Los únicos valores que podrían modificar Tal vez sería la exposición Aumentarla o disminuirla Y aquí en los colores En mezcla de colores Pues el tono de la piel Si ustedes lo quieren Un poquito más anajado O un poquito más amarillo Va a depender de ustedes Tal vez serían los ajustes Como principales Que ustedes podrían modificar Ya que todos los demás Están previamente establecidos Para darles este efecto Este muy bonito efecto Y amigos como pueden ver Son los pasos muy sencillos Para obtener un gran efecto En sus fotografías No te va a tomar tal vez Más de dos o tres minutos Realizarlo Si tienes alguna complicación Pausa el video Crea estos ajustes Guárdalo como un preset Y cuando tengas alguna otra fotografía Lo puedes aplicar automáticamente Sin perder ya tanto tiempo Amigos si este video te ha gustado Si tienes alguna otra recomendación O te gustaría obtener algún tipo De efecto en tus fotografías Házmelo saber en la cajita De comentarios No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Para ver el siguiente contenido Y habiendo dicho todo esto Nos vemos en el siguiente video O en la siguiente foto O en lo que sea que sigue Gente buena vibra Nos vemos ¡Vamos! ¡Gracias!